Frente a la adversidad, el vínculo entre el príncipe William y Kate Middleton brilla cada vez más. Durante un compromiso reciente en una organización benéfica de redistribución de alimentos, el príncipe de Gales recibió un conmovedor recordatorio de la batalla en curso de su esposa, lo que provocó una promesa conmovedora que resonó profundamente entre los fanáticos de la realeza. Cuando el príncipe William visitó Surplus the Supper, una organización benéfica que redistribuye los excedentes de alimentos en St. Barry and Times, se le presentó un gesto reflexivo que le tocó la fibra sensible. Rachel Candapa, una voluntaria de 71 años, le entregó dos tarjetas de Mejórate Pronto, una para su esposa, Kate, y otra para su padre, el rey Carlos III, ambos actualmente en tratamiento. Visiblemente conmovido por el amable gesto, William expresó su gratitud diciendo, Gracias, eres muy amable. Rachel aprovechó la oportunidad para transmitir un sentido mensaje, instando al príncipe a cuidarla. Sin dudarlo, William respondió con una promesa resuelta, Lo haré. Este conmovedor momento llega en medio de un momento difícil para la familia real, ya que Kate y el rey Carlos enfrentan valientemente sus respectivas batallas contra la enfermedad. Mientras el príncipe William echaba una mano en la organización benéfica de distribución de alimentos, sus acciones sirvieron como testimonio de su compromiso no sólo de apoyar a su esposa, sino también de defender causas que se alinean con su iniciativa Orchard Prize. El espíritu de en los vientres, no en los contenedores de surplus de supper resonó profundamente en William, ya que la organización benéfica redistribuye más de tres toneladas de excedentes de alimentos al día, gracias a los esfuerzos de sus doscientos voluntarios locales, incluidos los estudiantes del Premio Duque de Edimburgo. En medio de sus desafíos personales, la sincera promesa de William de cuidar a su esposa ejemplifica la profundidad de su amor y compromiso mutuo. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.